El niño se está durmiendo Se está durmiendo en su cuna Y María lo miraba Con cariño y con ternura Una mantita de lana Que los ajales tejían Con hilitos de oro fino Para el frío que tenía Duerme, duerme, niño chico Duerme, duerme, vida mía Y va con alegría La noche va a bailar Que esta noche, no sea buena Ha nacido el niño de Dios Ha nacido, no sea buena Y va con alegría La noche va a bailar Que esta noche, no sea buena Ha nacido el niño de Dios Ha nacido, no sea buena Una estrellita del cielo A los terres ya guiaba Para darle a su niño Los regalos que llevaban Los pastores están cantando Celebrando un nuevo día Que ha nacido el niño Dios Que ha nacido la alegría Que va a cambiar nuestra vida Que va a cambiar nuestra vida Navidad, Navidad La esperanza llegará Navidad, Navidad Brilla la felicidad Viva y con alegría La noche va a bailar Que esta noche, no sea buena Que ha nacido el niño de Dios Que ha nacido, no sea buena Viva y con alegría La noche va a bailar Que esta noche, no sea buena Ha nacido el niño de Dios Ha nacido, no sea buena Nunca pienso que estoy sola Él siempre estará conmigo En buenos y malos momentos Siempre ilumina mi camino Esta noche, no sea buena Celebramos este día Que ha nacido el niño de Dios Que ha nacido la alegría Que va a cambiar nuestra vida Que va a cambiar nuestra vida Navidad, Navidad La esperanza llegará Con amor, ilusión Grilla la felicidad Navidad, Navidad Ha llegado a mí tu amor Con amor, ilusión Grilla más tu corazón Navidad, Navidad Navidad, Navidad La esperanza llegará Con amor, ilusión Grilla más tu corazón Viva y con alegría La noche, no sea bella Que esta noche, no sea buena Ha nacido el niño de Dios Ha nacido, no sea buena Viva y con alegría La noche, no sea bella Esta noche, no sea buena Ha nacido el niño de Dios Ha nacido, no sea buena Ha nacido, no sea buena La noche, 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 no sea buena